Estamos con Ignacio Ragone, que nos va a presentar la película próxima a estrenarse, que se llama Chaco, y también co-director junto a Juan Fernández Gebauer y Ulises de la Orden. Exactamente. Bienvenido a Canal Abierto. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que un placer que hayas venido antes del estreno, antes de mostrar este documento, esta película no ficción, a veces no sabemos si decir no ficción o ficción, ¿no? Es un límite, como siempre, discutible. Imposible, sí. Imposible, porque uno ve ese documento o esa película y se queda muy impresionado. ¿Cuál fue para ustedes la premisa de inicio de encarar este trabajo, digamos que abarca una temática muy grande, y qué es para ustedes el Chaco? Bueno, la premisa fue, desde que llegó el hombre blanco a América, se inicia un proceso de exterminio, un genocidio con todas las letras. Ese proceso de exterminio no terminó con las democracias o con las conformaciones de los estados. Simplemente cambió los mecanismos. Es decir, lo que antes era decapitar a alguien, ahora es dejarlo sin acceso a la salud, por decirte un ejemplo. Esa fue la premisa de la película. Entonces quisimos investigar cuáles son los mecanismos que están operando hoy en día con estas poblaciones. Que son argentinos, para algunas cosas, pero no son argentinos para otras. Entonces, esa fue la premisa. Y otra de las premisas fue que esta no es una historia del pasado, sino que es una historia del presente. A ver, es muy importante revisar la historia, es muy importante ver lo que pasó, pero también es muy importante ver lo que está pasando hoy. Entonces, a través de cinco personajes, protagonistas vamos a llamar, son personajes de la película y protagonistas y personas en la vida, a través de cinco protagonistas quisimos investigar distintas aristas de este tema. Una pata más histórica, una pata más de lucha, una pata más cultural. Bueno, y se van entremezclando esas historias. ¿Cuáles son, para ustedes, en este caso vos, que estás representando un poco a los otros directores, los hitos más importantes que te encontraron al investigar, porque supongo yo que fue un proceso de investigación también, que no es que uno tiene un guión armado y de pronto va a rodarlo, sino que hubo un proceso? En ese proceso, digamos, ¿cuáles son los hitos que podríamos encontrar y nos podemos encontrar en la película? Bueno, podemos hablar como de dos grandes grupos de hitos. El primer grupo son matanzas que han ocurrido en democracia, incluso se ve una contradicción, digamos, algo muy curioso, que sucede siempre en gobiernos populares. Estamos hablando del gobierno de los dos gobiernos, por ejemplo. En 1924, la matanza de Napalpí se da durante el gobierno de Grigoyen. No estoy queriendo decir que la relación es directa, digamos, que es casi una paradoja de la historia. Entonces, hay algunas matanzas que sucedieron en la historia argentina muy crueles, muy impactantes, de cientos de personas asesinadas, digamos, así, disparar directo a una persona. Masacradas. Masacradas, exactamente. Entonces, eso fue como un primer shock, porque una de las primeras preguntas que aparecen es cómo es que esto no se enseña, por qué está tapado esto, o sea, cómo es posible. Se nos enseñan cosas, digamos, entre comillas, más menores de la historia. ¿Por qué esto no va? ¿Por qué sé los nombres de los presidentes y no sé esto? Eso fue una primera pata. Y después, este tipo de masacres también sucedieron casi en el presente, digamos, post-2000, siglo XXI. Y eso tuvimos un impacto muy grande. Dijimos, che, esto sigue pasando ya. No es algo que pasó, viejo. También, entre comillas, en gobierno popular. También. Estamos hablando de Chaco, de provincia de Chaco, y Formosa, que es donde ocurre, donde está grabada esta película. Sí, la película está grabada en varios lugares. En Salta, en Formosa, en Chaco, en parte de Bolivia, parte de Paraguay. No todo quedó, pero hicimos un recorrido largo. Por eso estamos hablando de la región de Chaco. La región del Gran Chaco, le podemos llamar. Bien. Y otro hito importante fue lo cultural. Es decir, nos encontramos con un montón de riqueza, un montón de filosofía, una manera de relacionarse con la tierra, una manera de relacionarse con los animales, con los insectos, que fue un gran impacto para nosotros desde la primera vez que viajamos y que queríamos contar. Es decir, no solo quisimos contar la muerte que hay, sino también la vida posible que hay ahí. Un poco también para entender qué es lo que se pierde si perdemos estas culturas. Si exterminamos estas culturas, perdemos todo esto. Que es una relación con la tierra integral que entiende a la persona como parte de un todo y no como el dominador o el dueño. Porque tenemos la cabeza más grande y un cerebro más inteligente, no tenemos derecho a arrasar con todo. Totalmente. Estas masacres, ahora podemos hablar también de lo bueno, digamos. Estas masacres, que son cinco o seis masacres importantes, hay muchas más, obviamente. Es una masacre que va en continuidad. Hoy por hoy podemos hablar de la misma situación. ¿Puedes nombrarlas cuáles son? ¿Te acordás cuáles están en la película? Y que son importantes aparte y nombradas por los pueblos originarios también y por historiadores, pero muy poco conocidas por la población en general. Exactamente. Bueno, para nombrarlas, la primera que se cuenta en la película es la matanza de Misión La Paz. Es una matanza desconocida. De hecho, Juan Chico, uno de los personajes que es historiador, está trabajando en ese tema porque no estaba, no hay ningún registro, solamente ha quedado en relatoral. Después la matanza de Napalpí, que sí es más conocida, que sí hay un reclamo al Estado para que haga un resarcimiento, para que reconozca este genocidio. Después se cuenta la matanza de Rincón Bomba, que... Perdóname, la de Napalpí... 1924. En la de 24, en Impenetrable. Eso es en El Chaco, exactamente. Después está la matanza de Rincón Bomba, que sucede en Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Hay una excelente película de Valeria Mappelman que trabaja ese tema, se llama Octubre Pilagá. Después nosotros hablamos de la matanza de una racia que hubo en el barrio Nancón. Eso es bastante reciente, ¿no? Eso es bastante reciente, eso sucedió en el 2002, Nancón queda a 10 kilómetros de la capital de Formosa y estamos hablando de la policía llevándose 90 personas detenidas, mujeres embarazadas, ancianas, niños y niñas y aplicando métodos de tortura para entender quiénes habían estado en un campo que habían tenido un enfrentamiento con la policía. O sea, para sacar esa información realizaron eso. Y después la más reciente que se narra en la película es en el 2010, en la Ruta 86, en la provincia de Formosa también, en el barrio La Primavera, en la comunidad La Primavera, que también ahí murió una persona llamada Roberto López, en un enfrentamiento policial también, lo mismo. Había un corte de ruta y la policía decidió que ese corte de ruta se terminaban los tiros. En una de las presentaciones de los personajes aparece la policía, digamos, y ustedes muestran, digamos, en medio del rodaje, esta presencia policial, digamos, que en Chaco se siente, digamos, está todo el tiempo en Chaco, en Formosa, se siente todo el tiempo esta presencia policial conjuntamente en la sociedad y en los pueblos. ¿A ustedes les tocó vivirlo? A nosotros nos tocó, nosotros estábamos grabando con referentes que están en litigio con la policía, entonces apenas nos vieron grabando ahí, algo se despertó. Entraban a nuestro hotel, a nuestros cuartos de hotel a revisarnos las cosas cuando no estábamos, nos seguían camionetas de civiles que bajaban el vidrio casi como una película de suspenso y nos preguntaban quiénes éramos, nos paraban permanentemente en el auto, nos hacían bajar todas las cosas. Eso sucedió en Formosa Capital. Cuando nos metimos al interior de la provincia, eso dejó de pasar. Pero ¿por qué reflejo? Que por la ausencia del Estado es tal que hasta ni siquiera la policía está. Ni siquiera la policía está en ese lugar. Es decir, dejamos de sentir esa paranoia y, bueno, yo soy un tipo que siempre vivió en Capital, nunca había sentido ese miedo por la policía. Para mí la policía, bueno, iba a las marchas, nunca había sentido en carne propia esa cosa de que te están siguiendo y que te da realmente miedo. Totalmente. Y aparte, en ese lugar, digamos, esos lugares donde justamente estás como alejado de muchas cosas y para sobrevivir en esos lugares hay que estar conectado con la comunidad y hay lugares donde no hay nadie. Exactamente. Supongo que eso también habrá sido un miedo. Lo terrible es que, por suerte pudimos entender qué es lo que le pasa a la gente que vive en Nancón, por ejemplo. Sus propios torturadores siguen custodiando el puesto por el que pasan todos los días. La gente que los metió presos, que los metió la cabeza dentro de un balde para saber un par de nombres, sigue trabajando. No es que fueron juzgados y están presos. Entonces, imagínate, o sea, salir de tu casa y ver ese mismo tipo. Sí, esta película tiene momentos muy dramáticos, digamos, que ustedes resolvieron inteligentemente o, digamos, creativamente, o las dos cosas, digamos, con animaciones, digamos, porque cómo contar un hecho histórico, digamos, con la dificultad que eso tiene, digamos, sin recrearlo. Claro. Sí, utilizamos las animaciones para contar justamente estas masacres que hubo a lo largo de la historia. Es, de alguna manera, un acercamiento más poético a algo casi inenarrable, digamos, o inarrable. No sé cómo es la palabra. Es decir, es muy difícil contar esto. Estamos hablando de mucha gente que murió. Entonces, encontramos este recurso que tiene algo de poético, algunas cosas históricas, pero no ahonda en detalles históricos para contar. Y a nosotros no nos interesó tanto que el espectador salga con la data perfecta, sino que le queda una sensación de decir, hay todo un siglo, digamos, de Argentina es Argentina, hay todo un siglo donde esto fue pasando. No importa. Después el que esté interesado irá a buscar más detalles. Pero queremos que quede una sensación. En ese sentido, digamos, lo que vi es también, o lo que creo que podemos apreciar, es también la otra parte de la historia. Esto que me contabas al principio de cómo se vive, eso que te impresionó al principio, de que hay otra forma de vivir, hay otra forma de existencia de los pueblos originarios, y eso se verifica en la película en algunos tramos. A mí me llamó mucha atención, hay un historiador que graba a su comunidad y tiene una cantidad de grabaciones enormes, y también la vida cotidiana de algunas personas, de algunas gentes que viven ahí. Sí. Bueno, quien vos nombrás se llama Laureano Segovia, es una persona maravillosa, un quijote, te diría. A lo largo de toda su vida, él recorrió esa región en bicicleta, con una casetera, y grabó un montón de testimonios en cassettes. Perdóname, en sí mismo, es una película, digamos. Eso es una película en sí mismo. Eso ya en sí mismo podría ser un spin-off, digamos. Exacto, como nosotros lo agarramos más grande, tenemos solamente un viaje con él, que hizo, que se ve en la película esas entrevistas. Pero sí, si lo hubiéramos agarrado 15 años antes, podríamos haber recorrido con él todo el lugar. Y él vive en un lugar muy difícil, muy inaccesible, el lugar más difícil al que he vivido en mi vida, que es Misión La Paz. Se tarda de dos a tres días en auto de Buenos Aires. Y él tiene un material histórico impresionante ahí. Por suerte hay gente que está trabajando con él, con la idea de digitalizar estos cassettes, con la idea de que él le escribió cuatro libros ya, donde hizo una bajada de estos cassettes. Es decir, tranquilos que todo eso no se va a perder. Digamos que esta película es una aproximación, digamos. No intenta ser exhaustiva, digamos. Es que es imposible. Es imposible. Es imposible. Es la sensación que me dio, digamos, que de cada historia, de cada tramo de la película, hay derivaciones, digamos, e intereses. Da ganas de saber más y de compartir más esos momentos, digamos. Pasemos a, digamos, en la masacre de la Com, hay personajes protagonistas de la película que ya no están, digamos. Exactamente. En este tramo, porque este trabajo arrancó, ¿en qué año? Este trabajo arrancó, bueno, con el acampe de la Com de la Primavera acá en Buenos Aires y culmina, digamos, bueno, ahora se estrena comercialmente y se estrenó en Bafisi en 2017. Ahí inició su recorrido de festivales. Entonces, en ese transcurso, nosotros grabamos en 2014 cuando Mario Vega todavía vivía. Mario Vega es, digamos, el mayor damnificado de lo que pasó en el barrio Nancom en el 2002. Él fue baleado por la policía, le pisaron las manos y le rompieron todos los dedos, lo dejaron paralítico y finalmente murió esperando justicia, que jamás llegó. Nosotros cuando grabamos con él, él pudo dar un testimonio muy corto. Todo lo que él dijo está en la película de principio a fin, en plano secuencia. O sea, fue tan real lo que pasó y tanto le costó hablar que lo que dijo es lo que quedó. O sea, usted sintió también que estaban asistiendo o estando con testigos que ya no van a estar y que el testimonio oral va a ser muy importante. Es que nosotros en el momento no entendíamos qué decía, porque él habla en idioma, habla con Israel y con Hilario, que es su hermano, y nosotros no entendimos. Cuando llegamos a Buenos Aires y tradujimos ese material, recuerdo exactamente ese día, lo estábamos viendo y nos pusimos a llorar, no pudimos seguir viendo, porque la potencia, la naturalidad con la que habla de algo tan terrible fue imposible, digamos. Y después uno tiene que tomar cierta distancia para poder editar, para poder hacer una película. O sea, hubo, obviamente, es una implicación emocional. Y en ese sentido, me gustaría también, personas que son de Capital, que estudiaron en el ENERC, que son cineastas ya con trabajos, y que van a hacer un trabajo casi antropológico, digamos. O incluso con una impronta de investigación que tiene que ver con la etnografía, casi. ¿Cuál fue la experiencia personal, los dos directores, por lo menos, que viajaron? Sí, la verdad es que uno nunca más seré el mismo después de esta película. Viste que cuando uno tiene un aprendizaje tan profundo, es difícil de entender qué es lo que te cambia. Lo que te cambia es el punto de vista, la manera de ver la vida directamente. Digamos, sí, yendo a lo concreto, lo que uno entiende es que hay muchas Argentinas dentro de la Argentina. Solamente que para algunos hay más derechos que para otros, digamos. Solamente por cuánta plata tendrán tus padres o cuánta plata habrán hecho tus abuelos y dónde nacés. Así de injusto es. Hay muchas Argentinas acá adentro. Y uno no termina de entender bien dónde empieza una y dónde termina la otra. Y sí, bueno, digo, desde el momento en que vimos que no hablaban nuestro mismo idioma, ahí ya es un cambio de paradigma absoluto. Desde el momento en que vimos que se puede comer directamente miel desde un panal, es un cambio de paradigma absoluto. Y que esa misma gente es docente, y que esa misma gente viaja, o sea, porque todo eso está de la mano. Uno se imagina la billiquen con un taparrago y listo. Y no, y ahora un líder de una persona que vive allá tiene celular, tiene WhatsApp, tiene Facebook, anda en moto, por supuesto. O sea, que no puede, que pasa mucho eso. De hecho, en la película hay una escena con unos chicos que viven en, unos criollos, vamos a llamarles, que viven ahí en las lomitas, y que, a ver, no son responsables ellos, son adolescentes. Y dicen, no, bueno, porque ellos ahora tienen celulares, tienen moto. Y Juan Chico les pregunta, pero ¿cuál es el problema? Que no se puede. ¿Tienen que estar relegados y muertos de hambre? Y ahí se hace justicia de quiénes son ellos. Totalmente. Digamos, ahí se nota, bueno, lo de las argentinas me parece una gran definición. Nosotros nos toca también a veces cada tanto hacer alguna cosa afuera. Y sí, obviamente, la constatación de que no todo pasa por acá, y sobre todo porque hay una cabeza colonizada, digamos. Exacto. Me parece que también eso les debe haber pasado, digamos, de cambiar totalmente la forma de mirar, la forma incluso de filmar, la forma de grabar, de estar con un personaje. Incluso esta lógica, ¿qué es lo que pasa? En los pueblos originales no tienen una lógica capitalista de acumulación. Nosotros acá en la ciudad, o quienes estudiamos acá y vivimos acá, tenemos una lógica de, bueno, ahorrar. Y el mes que viene tengo esto caso, entonces mejor ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Eso entra en un contraste absoluto con una multinacional que quiere plantar para almacenar esos granos, para venderlos en tres años a mayor precio de dólar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tierras para vivir. La tierra es la vida, pero no es un eslogan, es verdad. Y eso no tiene una lógica acumulativa capitalista. Es decir, voy hoy, saco lo que necesito del monte y vuelvo. Es una relación absolutamente sincrónica, natural con el monte. Esas tierras ociosas, desde un punto de vista capitalista, no van. Por último, estamos hablando también de un territorio, justamente lo que vas a hacer un poco para enlazar lo que estás contando, pero desbastado, digamos, por los desmontes, digamos, y creo que ello casi todo tiene que ver con un conflicto de los territorios, o del Estado o de los privados, digamos, que avanzan sobre los territorios de las comunidades. ¿Eso es una de las cosas que vieron? Claro, digamos, para entender, Félix una vez en un programa en Animales Sueltos, una vez dijo, el monte es como un supermercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el monte está la vida, está la comida, está la medicina. Entonces, si ese lugar se privatiza, si ese lugar se da para poner cualquier otra cosa, se mueren los animales, se pone un monocultivo, entonces no hay forma, porque son sociedades cazadoras y recolectoras, que no tienen dinero para ir a comprar, y nadie les da trabajo tampoco, por dos motivos, por discriminación y porque tampoco tuvieron acceso a la educación. Entonces tampoco van a servir tanto en un trabajo. Entonces es un círculo absolutamente vicioso, es te saco tu lugar donde vos sabés, donde vos viviste, donde vos aprendiste a comer, a curarte, donde vos sos, y tampoco te doy acceso a lo otro. ¿Qué hacemos? Entonces, desde ese lugar es que, por eso el problema principal es la tierra, no es por un tema de propiedad privada, de quiero poner mi alambre. El problema principal es la tierra porque la tierra es la vida. Bueno, van a estrenar mañana, el día jueves en el Gaumont, y esperan un estreno con mucha gente, supongo, porque está generando mucha expectativa esta película. Yo, digamos, la recomendaría porque vimos el avance y la película en privada. O sea que, me parece que, bueno, te agradezco mucho la visita. Si quedó alguna cosa por preguntar, me gustaría que la digas. Sí, a mí me quedó una última cosa, que es, esto un poco descoloca, digamos, es algo que uno pregunta, no todo a favor, digamos, ¿no? Esto me parece que también está bueno. ¿Por qué no hay mujeres? También es la excusa para que me cuentes, digamos, ¿por qué no hay mujeres protagonistas? Son cinco protagonistas varones, digamos, y no hay mujeres, sí, con una voz protagonista, pero contámelo. Bueno, es muy buena tu pregunta. Nosotros nos encontramos que los líderes allá son hombres. Eso fue lo que nosotros encontramos. Y desde, hablo por mí, desde mi punto de vista, vi, noté que la mujer todavía tiene un rol secundario en términos políticos, en términos, un rol primario dentro de la casa, dentro de la familia, y un rol secundario en términos políticos. No todas, por supuesto. Amanda Sijak es, bueno, una referente dentro de la primavera. Con ella grabamos, finalmente no quedó ese material, pero con ella grabamos. Y en ese sentido, ante esta, digamos, vamos a llamarle falta de protagonistas mujeres, es que decidimos que la voz narradora de la película fuera Eli Díaz, porque sentíamos que tenía, tiene que estar esa voz presente. La verdad es que nosotros o no supimos encontrarla, o no supimos cómo integrarla, o no apareció, pero es verdad que es algo que en la película no está. Pero sí lo suplieron, o por lo menos está la voz, que es una narradora, digamos, y que narra en lengua. Sí, 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 sí. Y trabajar con ella fue espectacular, porque nosotros le dimos los textos, ella los tradujo, los adaptó, los volvimos a hacer junto con ella, y después grabó, y también era muy nuevo para ella ir a grabar un estudio, una voz en off, es decir, como algo muy técnico también, ¿no? Si uno no está acostumbrado. Así que fue un proceso muy bueno también. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho que hayas pasado por Canal Abierto, esperemos que esta película tenga su desarrollo, es una película súper necesaria, y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias por dar espacio a estas propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.